¡Hey Leales Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 11 con el Nothing and Forest del Bosque de la Premier Shep El Nothing and Forest, bienvenidos a un nuevo episodio de Leales Youtuberos Antes de entrar al mercado de fichajes de invierno, Leales Youtuberos Quiero mostrarles una lista actualizada de los nombres que vamos a estar buscando traer en el mercado de fichajes y también quiero decirles, Leales Youtuberos, que se publicó en Facebook por eso es muy importante que me sigan en mis redes sociales se publicó que si deberíamos tomar el espaldarazo financiero y la gran mayoría de solo 2 o 3 personas de como 700 que contestaron bueno, no fueron 700, dijeron que sí, que definitivamente y ahora, si yo lo iba a tomar, que era una opción muy viable porque en la realidad el Nothing and Forest en verdad tiene muy buen dinero y se hablaba inclusive de un patrocinio que les iba a traer 500 millones de libras esterlinas o sea, un dinerazo tienen buen dinero, dije, es que necesitamos dinero para hacer buenos fichajes pero pidiendo el espaldarazo financiero solo voy a traer a pocos fichajes que sean lo más realistas posible refiriéndome a jugadores que puedan llegar al club en cierto momento de su carrera que han sido vinculados en algún momento o que no sean demasiado caros o sea, tampoco voy a traer a Cristiano Ronaldo tampoco voy a traer a esos grandísimos jugadores voy a traer a los jugadores que están en esta lista como ustedes podían ver, no voy a traerlos a todos pero voy a intentar atraer a los más realistas en el mercado de fichajes y vamos a ir a eso más adelante pero primero tenemos este partido importantísimo contra el Norwich City quien jugara la Premier League la temporada pasada y ahora se enfrenta a nosotros el Nottingham Forest es el número uno de la liga contra el número dos aquí lo podemos ver cuarenta y nueve y cuarenta y ocho puntos este va a ser el primer partido de el digo, el primer partido del episodio que vamos a mostrar y después hasta el final vamos a mostrar el último partido del mes de enero porque ya saben que a mí me gusta simular el mes de los fichajes y pues avanzar con los fichajes lo antes y más rápido posible y pues vamos a ir con la alineación que ya está muy, muy habituada también recuerden que hay muchos jugadores que están puestos en venta entre ellos Dorus se llama Dorus de Vries Dorus de Vries el portero sustituto el Nottingham Forest y la portería va a ser una posición que intentaremos reforzar la temporada que viene tal vez en el mercado invernal dependiendo de qué suceda y la primer jugada de sazón Balonga para Fagedo Baluli en su banda de la derecha Fagedo Baluli recorta Fagedo Baluli prepara el disparo al cañón cerca Fagedo Baluli en verdad Fagedo Baluli desde que lo estoy poniendo desde la banda derecha ha respondido mucho más creo que hasta ahora ha sido el mejor fichaje que hemos hecho de los que hicimos en nuestra primer llegada en nuestro primer mercado pero bueno este Balón le llega a Britt a Zombalonga que recorta Zombalonga que buena barrida el defensivo del Norwich City aunque se las debería meter a Zombalonga y Mancien intenta también Mancien de contención ha respondido pero creo que aún así ha respondido mejor de central otra de las posiciones que vamos a tener que reforzar sí o sí en el mercado de invierno y donde posiblemente les esté esperando un bombazo el Elegio y aquí viene a Britt a Zombalonga el cazador de Hunter Sambo Sambo roba el balón Sambo adelante ese balón y se la da a Jack Grealish no Grealish ahora Grealish a pesar de que yo dije que iba a ser uno de los pilares al lado de Anguarell Gassi Fage Valuli Grealish y el Gassi han quedado a deber han quedado a deber Grealish a pesar de que comenzó muy bien pues ha quedado a deber y nos vamos a la siguiente cuadrada perdón aquí Henry Wilson encuentra muy bien a Zombalonga pero el árbitro asistente el árbitro de banda el árbitro de línea le dice que no a Zombalonga que estaba adelantado como decía pues Grealish y al Gassi pues ojo que se podrían en el mercado del invierno en el siguiente mercado si no es que se quedan como sustitutos a menos que suban su nivel de juego claro que les tengo que dar las oportunidades claro que después llega Henry Wilson y le mete este pase increíble a Zombo al cazador a Zombalonga Zombalonga define por favor a Zombalonga gol de Britt a Zombalonga así responde en el minuto 90 con asistencia de Henry Wilson quien entrara de cambio se reencuentran como al inicio de la temporada esa dupla que estaban organizando en el principio de la temporada y Britt a Zombalonga así no perdona al portero a Rudy que ojo que podría ser una muy buena alternativa para la portería porque recuerden que la portería va a ser la posición que vamos va a ser el problema en la siguiente temporada porque se va Darlow posiblemente vendamos a Debris en el mercado invernal solo nos quedaríamos con el portero que regresó de cambio Evitimov es búlgaro si no me equivoco y me gusta pero obviamente no creo que sea el portero titular de las siguientes temporadas ni mucho menos pero pues bueno el Norwich City todavía intentar de último momento pero Jack Hobs lo hace muy bien roba ese balón y la manda lejos de aquí se acaba el partido le ganamos al líder y nosotros nos convertimos en los líderes hemos caminado tropezado pero seguimos caminando que es lo importante poco a poco paso a paso seguimos avanzando el público que hizo el viaje celebra y leales youtuberos nos vamos al mercado comienza el mercado de invierno pero primero tenemos que simular un partido ante el Blackburn Blackburn Brothers contra el Nothing and Forest vamos a ver si podemos sacar un buen resultado mientras ya estamos trabajando en los fichajes acá los directivos gol de Zombalonga vuelve a los goles a Zombalonga regresa el cazador a Zombalonga de lleno en goles goles en partidos seguidos y en partidos importantes mientras nosotros intentamos concretar los fichajes estoy tratando de traer fichajes bomba fichajes que puedan ayudarnos a conseguir el ascenso y sobre todo ganar la liga ganar la liga de ascenso y vean aquí le ganamos al Birmingham City 1-2 con doblete de Brit a Zombalonga excelente y pues nos vamos a revisar que llevamos por el momento porque ahora si tenemos que pedirlo si o si como ya les he explicado al inicio del video espaldrazo financiero intenté pedir el más bajo pero aún así me dio muchísimo dinero como ustedes puedan ver pero obviamente como lo repito no es para que lo gastemos de ah ya tengo 50 millones no es como en la realidad como el club tiene todo su dinero ahí y lo podríamos utilizar sí pero vamos a intentar hacer fichajes inteligentes inteligentes y que sean realistas y que puedan suceder y que nos sirvan mucho que nos ayude al equipo el primero de ellos Fabian Delf en un precontrato lo vamos a traer llegará la siguiente temporada Fabian Delf este gran jugador mediocampista de Inglaterra de 25 años porque también me pidieron eso mucho jugadores veteranos ok jugadores experimentados que ayuden a crecer a los jóvenes que ya tenemos quien más que para que sea el catalizador en la media cancha Scott Parker de 34 años 76 de global medio centro ofensivo también puede jugar de central y de medio centro ofensivo 500 mil libras esterlinas y a cambio de Robert Teschen un jugador que no me interesaba mucho no me gustaba en realidad para nada así que se va Robert Teschen y llega Scott Parker y él sí se va a unir a nosotros desde ya es como se dice ya es fulminante no es el adjetivo que buscaba ya inmediato inmediato no sé por qué dije fulminante otra vez a Zombalonga mete gol otra vez Mancien le ganamos al Middlesbrough siguiente fichaje llega nada más y nada menos que Scott Sinclair este lo te quería traer de verdad estoy muy contento con este fichaje es Scott Sinclair que él prometía muchísimo aún es joven en teoría 25 años pero ya más experimentado ha jugado con jugadores como David Silva Samir Narri que le han ayudado a progresar mandamos a Anwar el gas y al Manchester City yo creo que el gas está mucho más contento de estar en un equipo como el Manchester City con nosotros también traemos en un préstamo de temporada y con opción de compra a Ryan Letson este futuro del medio campo inglés que pues lo vamos a trabajar poco a poco obviamente no va a ser titular pero en verdad estoy muy contento con el fichaje Scott Sinclair se va a Anwar el gas y que no era un fichaje que digamos muy realista ya también me decís en Munir son fichajes que no me funcionaron no me adapté a los jugadores y ahora traemos a Sinclair a Parker a Letson llegará Delft y parecería que ese sería nuestro último fichaje no todavía estamos planeando más y uno de ellos va a ser el fichaje bomba que les prometí en este mercado de invierno porque también saben que en los mercados de invierno no se fichan muchísimo que digamos se refuerzan los sectores que necesita en la cancha del equipo y nosotros ya hemos hecho eso trajimos como para al menos a la alineación titular a Sinclair y a Parker y aquí está fichaje bomba fichaje bomba Johnny Evans del Manchester United que llega a cambio de Daniel Fox y 7.5 millones de libras esterlinas un sueldo pues un poco caro pero no lo permitimos con el espaldarazo financiero Johnny Evans del Manchester United que ha perdido estelaridad que se le ha faltado un poco el respeto en el club el Manchester United tiende a hacer eso y llega a nosotros y va a ser pieza clave y fundamental y hablando de jugador experimentado a cambio de Matty Friat y 200 mil libras esterlinas Peter Crouch leales youtuberos así que querían veteranos querían jugadores experimentados querían buenos fichajes querían reforzar cada sector del campo y eso es lo que hicimos no pudimos traer a ese jugador a ese delantero digo a ese portero perdón que nos hubiera gustado vendimos a The Freeze creo que lo vendimos al Blackburn Rovers así que nos quedamos con Evitimov y con Darlow este es el último partido de The Freeze en realidad y aquí vamos a ver el debut de Peter Crouch de Scott Sinclair y de Scott Parker y ellos se unirán después Fabian Delft y Ryan Ledson que llega cedido cedido con opción de compra también recordando que en el siguiente mercado también sabiendo que no va a ser todos los fichajes de la carrera que van a ser tres o cuatro temporadas no las vamos a hacer en dos mercados recordando que por ejemplo va a estar el tema de la portería que tendremos que reforzar la central si es que Wilson y Hobbs quieren seguir en el equipo y tal vez solo nos quedamos con Mancy en Liam Moore y Johnny Evans que en verdad estoy muy contento con ese fichaje también recordar que en el medio centro defensivo Scott Parker no es un jovenazo pero viene a trabajar con gente como Diego Poyet con Lansbury con González que intenta ayudarles en el sector defensivo en la creación y también intentar traer de regreso a Poyet y a Roberts en el siguiente mercado sería prioridad ya con Scott Sinclair en la banda de la izquierda posiblemente tenemos a un futuro muy buen titular bueno ya va a ser titular pero como un futuro esperemos que progrese mucho más también tenemos el caso de Grealish que también tendríamos que reforzar la zona del medio centro defensivo si es que no destaca Grealish como esperamos en la delantera estamos muy bien con Asombalonga y Wilson y ahora con Peter Crouch que les va a mostrar lo que puede hacer y les va a intentar a progresar y hablando de Jack Grealish eso es lo que lo que intentamos hacer con los fichajes y con lo que vamos a seguir intentando hacer eso después se responderá en conferencias de prensa que muy pronto regresan las conferencias de prensa no se preocupen leales youtuberos mientras vemos esta jugada que está organizando Fague Balouli el jugador francés que te vean como destrozó como hizo pedazos al jugador del Swansea el balón le regresa a Fague Balouli que va a ser el centro quien está en el área la jirafa Peter Crouch que esas nunca las va a fallar porque es un excelente rematador de cabeza gol en el debut de Peter Crouch excelente jugada de Fague Balouli y esto es por lo que Fague Balouli se ha convertido en uno de los mejores fichajes que hemos realizado hasta ahora vean el pase que le puso a Peter Crouch y como no perdonó el vuelo de Fabians espectacular para la foto para los fanáticos que hicieron el viaje a Liberty Stadium creo que sí no, no, no es el Stadium of Light Stadium no, Stadium of Light es el del Sunderland creo que sí es el Liberty Stadium del Swansea hay una pequeña confusión pero lo importante es que anotamos el gol con Peter Crouch excelente jugada de Fague Balouli Scott Sinclair con el fichaje que estoy muy muy contento por lo que ya les comentaba el ex Swansea City con el Swansea City prometía muchísimo el escanterano del Chelsea otra de las razones por la que me gustó mucho este fichaje como decía él prometía muchísimo para la selección de Inglaterra pero cuando fichó con el Manchester City poco a poco fue perdiendo oportunidades en el West Bromwich lo hizo bien pero pues después quedó rezagado en el Manchester City y ahora lo traemos al equipo aquí fue una pifia horrible que hice en la defensa y cambié de jugadores sin querer le abrí todo el campo creo que a Guilty Sigurdsson no nos perdoná no, Kyu Sung Yu fue el que nos anota el gol y pues uno a uno en el marcador en la FA Cup eso significaría que nos vamos a tener que jugar un replay así que eso va a complicar un poco más el calendario pero creo que tenemos una plantilla lo suficientemente profunda con muy buenos jugadores con juventud con experiencia con excelente calidad con talento estoy muy contento con el equipo que hemos logrado organizar estaba un poco no estaba convencido con el equipo hasta que llegó el mercado invernal de fichajes por eso les pregunté el espaldarazo financiero porque en verdad tenía que hacer cambios tenían que venir los cambios y con el poco dinero con el prácticamente nada de dinero que tenía no podía hacerlos y ahora los hemos conseguido y tenemos un equipo que es contendiente definitivamente y que todos los equipos en la Premier League tendrán que tener cuidado con él la siguiente temporada si es que logramos ascender y aquí están los jugadores mientras vemos sus atributos obviamente Scott Parker él viene a traer la experiencia él viene a aconsejar a los jugadores jóvenes del equipo Scott Sinclair viene por esa revancha que tuvo con el fútbol inglés y que busca conseguir su... establecerse como uno de los mejores jugadores del fútbol inglés sobre todo todos los jugadores prácticamente han progresado muy bien excepciones muy puntuales que ya las mencionaremos Poyet que vamos a intentar ficharlo la siguiente temporada muy bien lo de James Wilson que lo ha hecho muy bien en lo que son las asistencias y han notado goles aquí está Dimitar Evitimov que va a ser nuestro segundo portero Jack Grealish que no ha subido ojo Jack Grealish que tienes que mejorar en lo que reste la temporada si no puede llegar alguien más a quitarte tu lugar un medio centro ofensivo y tú podrías quedarte en la banca y eso si quieres también te podrías ir vendido y ya decidirán los leales youtuberos que recuerden que ustedes son también mi cuerpo técnico y muchos de esos consejos me lo tienen que dar con el material humano que tenemos Peter Crouch viene a ayudar a Zombalonga y a James Wilson Scott Parker en el medio campo y Johnny Evans también viene por esa revancha porque en el Manchester United dijeron no queremos a Mats Hummels queremos a los Sergio Ramos no queremos a los Johnny Evans y pues Johnny Evans dice sabes que me voy a Nothing and Forest que tiene un buen proyecto Carlos Reynoso Jr y de ahí puedo replantear mi carrera que sería lo ideal para él al igual que Scott Sinclair así que tenemos jugadores que quieren revancha tenemos jugadores que están en el ocaso de su carrera tenemos jugadores que tienen hambre de ser grandes estrellas muy pronto como a Zombalonga como Wilson como Balulí como Poyet como González como un montón más leal y yo estoy muy contento con este equipo tenemos a Zombalonga liderando la tabla de goleo también lo tenemos con asistencia también tenemos ahí Scott Parker también por ahí anda James Wilson en verdad tenemos un excelente equipo y pues leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal como esto que sucedió con el espaldarazo financiero y para tener una mejor interacción conmigo tampoco olviden seguir Deporte Semanal con toda la información de la NBA la NFL ya se acabó la MLB pero claro que va a haber noticias de vez en cuando todavía falta ver con los agentes libres y todo lo que será la pretemporada para la siguiente temporada campeones los San Francisco Giants y como dije estoy muy contento con el equipo el Nottingham Forest viene con todo está reforzado y tiene hambre de conseguir la Premier League y ganar esta FA Cup y hacernos un lugar en la Europa League y leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras y que no solemos ¡JETLEFT!